BACALAGO AL GRATEN Hola, hello, chavalotes. Soy Maru y os doy la bienvenida a una semana más en Cocinados. Bien, hoy vamos a preparar Bacalao al gratén. Hoy traemos una pincha amiga experta en alimentación. Ella es Belén Redan y tiene una consulta de dietética y nutrición. ¡Pasa, Belén! Hola, guapa. Hola, guapa. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir. A ti por invitarme. Y ayudarme aquí en la cocina. Eso es. Bueno, hoy he invitado a Belén porque aparte de ser experta en alimentación, tienes una consulta también de... De dietética y nutrición. Eso es. Aquí en Teruel. ¿Y allí qué haces? Paso consulta de forma individual a todas las personas que quieran, pues eso, cuidar su alimentación, perder peso, deportistas que quieran aumentar su rendimiento también. Tienes un curso... Bueno, un curso no. Eres especialista en... En nutrición deportiva. En nutrición deportiva. Eso es. Entonces, la receta que vamos a preparar hoy es específica para los deportistas, pero siempre y cuando cambiemos la cantidad de los alimentos la podemos adaptar también a nosotras mismas, ¿no? A la que queremos ponernos a dieta. La verdad es que es una receta muy versátil. Según las cantidades y las proporciones se puede adaptar tanto para un deportista como para una persona que quiere perder peso. Para los niños, desde luego, también es una receta muy sana. Muy bien. Pues bueno, os vamos a poner nuestras mejores galas y empezamos. Vamos a ver. Bueno, nos hemos montado aquí un mini supermercado. Bueno, como habéis visto hay una gran variedad de alimentos. Tenemos las carnes, los pescados, las frutas, las orzarizas, especias, lácteos, los huevos y el aceite de oliva. Yo creo que el aceite de oliva... Fundamental. Cuéntanos un poco de las carnes. Mira, pues en esta sección aquí tenemos un poco las proteínas. Las carnes, más concretamente, podemos diferenciarlas en dos grupos, pero aquí las hemos querido diferenciar en tres. Tenemos las carnes blancas, que son obviamente ricas en proteínas y muy bajitas en grasa. Muy buenas tanto para deportistas como para gente que quiere controlar su peso, cuidarse y demás. Por la otra parte tenemos las carnes rojas, que aunque precisamente la ternera no es que sea una carne muy grasa, pero sí que es cierto que la grasa que tienen es una grasa que no es saludable. Pero la parte positiva es que tienen mucho hierro. Entonces, para los deportistas, pues podría ser una muy buena opción. Mi recomendación es una vez a la semana, una vez a 15 días, en función de... Claro, todos los días se podría comer carne. También había que variar entre carne y pescado. Eso es. Muy bien. El pescado. Aquí tenemos los dos tipos de pescado. El pescado azul, en este caso las sardinas, y el pescado blanco, en este caso pues el bacalao. Diferencia entre uno y otro. El azul, al tener más grasa, la grasa del pescado es una grasa saludable, por lo tanto lo que tenemos es una fuente muy importante de omega 3. Las sardinas en lata también... Sí. ¿Siguen teniendo el omega 3? Sí, sí, sí. Sin ningún problema. Las conservas de pescado, sin ningún problema. Y los pescados congelados, también nos dan las mismas... Efectivamente. La misma calidad que un... Lo que tenemos que tener cuidado es a la hora de descongelarlos bien. Vale. Simplemente sería por el sabor y la textura, pero nutricionalmente, sin ningún problema. Muy bien. Los pescados blancos, en este caso, pues no tenemos prácticamente grasas. Una proteína muy buena, que se digiere muy fácilmente. O sea que sería una muy buena opción. Pues mira, eso voy a coger yo para hacer hoy. Es estupendo. Vamos a seguir mirando a ver qué más cositas podemos añadir al plato. No nos podemos olvidar de los huevos. Eso no tiene que faltar. No tiene que faltar. Porque la proteína del huevo es la mejor proteína que existe. Es la proteína con la que se comparan el resto de las proteínas. Por lo tanto, el huevo va a estar en el top 10 de las proteínas. Es la reina madre. Es la reina. Sobre todo para los deportistas, es una muy buena opción. ¿Cuántos huevos se deben comer a la semana? Pues mira, podríamos comer incluso un huevo al día, aun teniendo colesterol. Sí, la grasa de nuestra alimentación es una grasa saludable. Ahora hablaremos un poquito de las grasas saludables y demás. Ahí las tenemos. Pero la recomendación se quedaría entre 3 y 4 veces a la semana. A la semana. Eso es. Muy bien. Tenemos también los lácteos. Los lácteos. Te hemos cogido, además, esta leche es leche sin lactosa y yogur y queso sin lactosa. Perfecto. Para que... Para todas aquellas personas que no les sientan bien la lactosa o intolerantes a la lactosa. Puedan comer también. O puedan comer sin ningún problema. Eso es. Los lácteos son muy ricos en proteínas también. Es una muy buena opción para después de entrenar. Hacerse un batido con leche, con yogur. Es muy buena opción para recuperar muscularmente. ¿Yogur, leche y frutas? Perfecto. Perfecto. Sería un batido muy sencillo, muy rico y para después de entrenar, fenomenal. La precaución de los lácteos. Tomarlos desnatados porque la grasa que tienen sí que es una grasa no salvable. Grata. Eso es. Seguimos. Seguimos. Seguimos por aquí. Este plato es muy interesante. Este plato es muy bueno porque tenemos el aguacate, que se consideraba una fruta y es muy rica en grasa, pero es muy rica en grasa saludable. Y luego tenemos los frutos secos, que por una parte son muy ricos en proteínas y muy ricos en grasas saludables. Tienen muchas calorías, hay que tomarlos en su justa medida, pero también se recomiendan de tres veces a la semana hasta una vez al día. Una pregunta de las nueces. ¿Cuatro o seis nueces al día es lo que se recomienda el calcio perfecto para el cuerpo porque también tiene mucho calcio en la nuez? Tiene mucho calcio, sí señor. Y también el sésamo. El sésamo también sería dentro de las semillas, aquí no lo tenemos, pero junto con las nueces podríamos tener una fuente muy buena de calcio. Eso es. ¿Y de especias? De especias. Aquí sobre todo yo comentaría la pimienta negra. La pimienta negra es termogénica, quiere decir que va a ayudarnos a quemar la grasa. Entonces, para deportistas que también quieren controlar su peso graso, pues podríamos incluirlas en las recetas. ¿Y ya el resto, lo que es la sal, el jengibre, la canela y la nuez moscada, es simplemente para darle sabor a los alimentos o también nos podemos beneficiar? Bueno, el jengibre... El jengibre es fundamental también. Fundamental, ¿verdad? Buenísimo. El jengibre en los deportistas tiene una cosa muy buena y es que es antiinflamatorio. Entonces, un deportista que a lo mejor se nota cansado, que se nota con los tendones un poco inflamados y demás, el jengibre nos puede ayudar a reducir esa inflamación. Bueno, como también es antioxidante y el deporte pues nos oxida, pues podemos ayudar a compensar esto. La sal, sobre todo en deportistas que sudan mucho, deportistas que no es tanto a lo mejor de gimnasio, sino de resistencia, que están muchas horas corriendo con la bici... La sal, pues para ayudar a recuperar esas sales que se pierden con el deporte. Oye, pues yo creo que aquí lo tenemos todo. ¿No nos falta nada? Nos faltan las verduras, las hortalitas... Es que yo no las quería echar, pero... Dime, dime... En los deportistas, no es que se queden en un segundo plano, pero es cierto que, bueno, que siempre vamos a intentar que tengamos nuestras proteínas, que tengamos nuestra gasa saludable, los hidratos de carbono, en este caso la patata... Pero también es importante las vitaminas, pues porque son una fuente de fibra, de antioxidantes, de minerales, fundamentales también. Y el aceite de oliva. El aceite de oliva. El aceite de oliva para bajar el colesterol, grasa saludable, fundamental también en nuestra dieta. Aguanta muy bien el calor, por lo que podemos freírlo muchas más veces... ...y cualquier otro aceite, por lo tanto el aceite de oliva siempre. Podríamos hacernos un huevo frito con aceite de oliva. Claro que sí. Eso sí. Y el pan. De vez en cuando. No hemos puesto pan, pero... No hemos puesto pan, no hemos puesto arroz, ni hemos puesto pasta, pero también sería muy importante en los deportistas. En este caso hemos puesto la patata, que sería otro... Podríamos incluir como grupo de ricos en hidratos de carbono para reponer energía, por lo tanto yo creo que sería de elección en esta tarde para hacer un plato. Lo principal en este plato... Proteína. Proteína. Vamos a ir comprando. Vamos allá. A mí me apetece esta noche pez. Entonces vamos a hacer pez. Vale. ¿Qué más necesitamos? Importante los hidratos de carbono. Podríamos coger la patata. Vale. El huevo lo podríamos intentar incluir de alguna forma, ya que es una proteína de alto valor biológico. Ahora veremos cómo. El aceite de oliva ya nos lo quedamos directamente. Esa sí que sí nos mueve la mesa. Las especias, pues yo utilizaría el jengibre, utilizaría la pimienta. Podríamos utilizar unas nueces también. Y la fruta, que nos la hemos dejado un poco olvidada, pero en estas frutas que vemos aquí yo me quedaría con la naranja, por su poder antioxidante también. Vale. ¿Y de lácteos? ¿Te apetece alguno? Ya que... De lácteos yo casi que me quedaría con el yogur. También por las bacterias beneficiosas que tiene para el tracto intestinal. Yo creo que con esto podríamos hacer algo. Pues nada, menos a la obra. Vamos allá. Seguimos. Bueno, ya hemos vuelto del súper. Se nos había olvidado coger el aguacate. Así que me he vuelto a colar y he cogido el aguacate para terminar este súper platazo. Ya le he explicado a mi amiga Belén lo que tenemos que hacer. Pero yo primero quiero que os metáis en la descripción que tenemos aquí abajo en la receta. Sigáis el Face de Belén, porque tiene algo muy interesante. Ella trabaja también con la Asociación de Cáncer, cosa que habéis hecho alguna... Hicimos una charla coloquio hace 15 días prácticamente, hablando un poquito de la prevención del cáncer de colon y recto, que por desgracia pues aquí entero hay mucha más prevalencia. Y bueno, la verdad es que fue un éxito. Mucha gente, mucho interés, pues estuvo muy chulo. Meteros en el Face, contactar con ella, preguntarle todo lo que queráis. Ella creo que lo sabe todo, sobre todo de este tipo de cosas. Vamos a empezar, ¿o qué? Claro. Bueno, hemos elegido el bacalao. Lo primero que vamos a hacer es marinarlo. Con un poquito de zumo de naranja y jengibre. Fenomenal. ¿De acuerdo? Pesanos a la obra. Al lío. ¿Voy haciendo el zumo? De acuerdo. Ven. Cortaremos la naranja. También me han dicho que trabajas... bueno, trabajas. ¿Ayudas a los gimnasios a hacer las dietas? Colaboro. Sí, colaboro con ellos. ¿Para hacer las dietas de los deportistas o...? Sí, cualquier persona interesada, cualquier deportista interesado en controlar su alimentación, en mejorar su rendimiento... Muchos deportistas también que quieren controlar un poquito su porcentaje graso, mejorar su porcentaje muscular... Contactan conmigo y nos vemos en mi consulta. Pero yo puedo contactar contigo también. Sí. Aunque no sea deportista. Exactamente. Pero a mí me harás otro tipo de dieta. Efectivamente. Se adapta la dieta a cada persona. A cada persona, a cada estilo de vida, a los gustos personales de la persona también. Es fundamental adaptar a los gustos personales. Dicen que lo malo de una dieta es la rutina. Sí. ¿Y qué opinas? La rutina, el aburrirte del mismo menú, el hacerlo todo muy básico, a lo mejor muy sencillo. Hay gente que sí que te lo pide, porque a lo mejor pide poco tiempo o le gusta más así. Pero es bueno variar, adaptarlo, ir cambiándolo. Eso es. Claro, de aburrirse. No se puede uno aburrir de comer. No se puede uno aburrir uno de comer. Hay demasiada alimentación por ahí. Hay muchos alimentos, sí. Y muchas combinaciones. Ahora mismo la naranja con el bacalao. Bueno. Bueno, ya hemos tenido marinando el bacalao en naranja y jengibre. Y ahora ya lo vamos a colocar para meterlo al horno. ¿Vale? Perfecto. Voy a usar unas pinzas que tenía por aquí. Bueno, hay que decir que con los gimnasios que colaboras, uno de ellos es el Global Center. Eso es. Que es al que yo voy. Su propietario es Toni, que gracias a él nos hemos conocido. Exactamente. Porque él se dedica mucho a lo que es el deporte de competición. Muy bien. Pero también tiene muy en cuenta la alimentación. Eso... Sí, la verdad es que a él le da mucha importancia, obviamente, a la parte deportiva. Pero al saber adaptar la alimentación a esa parte deportiva y al objetivo deportivo de cada persona. Entonces, es cierto que Toni, en ese sentido, pues está muy concienciado también con la alimentación adaptada a cada persona. Qué bien. Viva Toni. La verdad que sí. Viva Toni. Besitos desde aquí. Bueno, ahora vamos a meter como unos 12 minutos en el horno. Perfecto. Mientras el bacalao está en el horno, vamos a hacer unas patatas panaderas. Hemos dicho que teníamos que utilizar... Pimienta... Pimienta negra. Pimienta negra. Vamos a hacer un ajo aceite, un alioli. Perfecto. Que vamos a tener que volver otra vez al súper. Hago unos ajos. Tendremos que volver. Tendremos que volver. Y luego ya el yogur y el aguacate lo utilizaremos... Como guarnición. Como guarnición. Perfecto. ¿De acuerdo? Nos vamos al horno. En 12 minutitos volvemos. Vamos allá. Bueno, ya tenemos casi todo preparado. Hemos sacado el bacalao que lo hemos tenido 12 minutitos en el horno. Y ahora nos queda el último toque del bacalao. Voy a ponerle un poquito de ajo aceite que hemos preparado con el huevo. La proteína de huevo. Que no sabíamos dónde la íbamos a acoplar, pero ya sabemos dónde. Le hemos hecho un ajo aceite. Que esto solo va a estar 3 minutos en el horno para que se gratine. Y enseguida vamos a empezar a preparar el plato. Con la guarnición. Tenemos la guarnición. Son las ensaladas. Tenemos una guarnición de ensaladas que vamos a aprovechar para poner la nuez picada. Así añadimos también el fruto seco. Y haremos una salsa de yogur. Para añadirle los lácteos. Para añadirle el lácteo. Eso es. A la salsa de yogur vamos a echarle también comino, albahaca y limón. Y mayonesa. Perfecto. ¿Vale? Para que quede un poquito con más sabor. Con más sabor. Porque si os habéis podido dar cuenta, no hemos utilizado nada, 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 nada de... De sal. Nada. Nada de sal. Eso es bueno. Buenísimo. Y el bacalao ya le da ese puntito de sal. Y ahora sí, con las especias y todo, de sabor, va a estar buenísimo, seguro. Y bueno, es apto tanto para personas celíacas, porque no hemos utilizado nada que tenga gluten. Intolerantes a la lactosa. Intolerantes a la lactosa. Y para gente que tenga la tensión un poquito alta y demás. Aparte, te tengo que decir que el jengibre baja un poquito la tensión. Entonces, incluso para las personas que tengan la tensión un poquito alta, el añadir un jengibre les puede venir muy bien. Pues yo, para mí, todos los días. Pues ya sabes. Cuando yo iba a casa y mis hijos me nervan. Me tomo el jengibre. Perfecto. Bueno, ahora tenemos ya el bacalao gratinándose, el ajo aceite en el horno. Y hemos metido unas flores de aguacate para acompañar también. Vamos a poner de guarnición. Una salada. Una salada variada, con unas flores, zanahoria, con calabacín. Y le vamos a poner la parte de los frutos secos, en este caso nueces. Muy ricas en omega 3, como hemos comentado al principio. Y la salsa. Y vamos a hacer una salsa de yogur con mayonesa. El limón, que es buenísimo porque es antioxidante también, ¿verdad? Exactamente. Entonces, entre la naranja y el limón tenemos un buen aporte antioxidante para después entrenar. Le vamos a echar un poquito de comino y un poquito de albahaca. Perfecto. ¿Vale? Yo me lío con la salsa. Las verduras, es cierto que podemos jugar con ellas en cuanto a cantidad. Porque un deportista, si necesita mucha energía, muchas proteínas, muchos hidratos, y es una cantidad grande y se sacia mucho, pues bueno, a lo mejor la parte de las verduras la puede hacer un poquito más pequeña. Sin embargo, una persona que quiera perder peso este mismo plato, la ración de patata, la ración de bacalao, la haría un poquito más pequeña. Y podría hacer la ración de verduras un poquito más grande. Más grande. Bueno, aquí tenemos la mayonesa, el zumo de limón, el yogur sin las tocas, la albahaca y el comino. Perfecto. Con esto hemos hecho una salsa de yogur, que es la que nos va a aportar un poquito más de proteínas y antioxidantes. Eso es. Bueno, pues vamos a terminar de montar el plato. Sacamos el bacalao, sacamos el aguacate, lo terminamos de montar y nos lo comemos. Bueno, ya tenemos todo, chicos. Preparados para emplatar. Has preparado la ensalada. Eso es. Vamos a darle un poquito de color con el tomate cherry y añadiremos la salsa, ¿vale? Vamos a ir poniendo los hidratos de la patata. El bacalao ya lo tenemos doradito y gratinado. Porque le hemos puesto el aguacate. Un poquito de salsa. Le vamos a poner también las flores de aguacate. Estas flores no las he probado nunca, pero tienen muy buena pinta. Pues no hemos hecho más que triturar el aguacate, echarle aceite de oliva, un poquito de nuez moscada, pimienta y ponernos a gratinar para que se doren un poquito, que queden más crujientes. Y nuestro último toque. El aceite de oliva. Bueno, agradecerte, sobre todo, que hayas venido. Agradecer a Toni, Global Center, que nos ha presentado y ha hecho que tú estuvieras hoy aquí. Deciros que os suscribáis al canal, que os metáis en todas las descripciones, porque hemos puesto tu enlace con Face, para que contactéis con ella, que es una experta en todo esto, en nutrición. Eso. Si os ha molado darle al finger, porque esto yo creo que nos mola a todos. Lo tenemos que empezar a comer ya para ponernos bellas como camellas, ¿vale? Y bueno, me han contado un secretito. Dime. Me han dicho que cuando vas de viaje, te compras cosas, te gustan... Los imanes de nevera. Bueno, qué mejor manera de agradecerte que hayas venido con el imán del cocinado. Muchas gracias. ¿Vale? Perfecto. ¿Uno más para mi colección? Eso es. Eso es. Qué chulo. Y lo he dicho. Muchísimas gracias. Suscribiros al canal. Darme al finger. Y hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.